Comenzamos un nuevo vídeo para el canal Y pues vamos a jugar el rol Estar ¿Por qué no? Pues vamos a dar Este Pues llegamos chavales a ver si ganamos un poco de ficha Porque no hace falta para otras cajas Caja pequeña Pero tenemos que ganar ¿Por qué no vamos a dar? Mirad, hay más ricos Vale, cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué haces? Nuestro compañero gilipolle hace tu respuesta, chavales Vale, vale, vale ¿Cómo? Oh, por fin ¿Por? Es que es tonto ¿Por? ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, se me ha olvidado hablar... A ver... Esto parece fácil, pero después... Es muy difícil, como comprenderéis... Ya... ¡Corre, corre! Vale, buenísimo... Como comprenderéis, esto es difícil, ¿sabes? Un robot que tiene millones de vidas... Para proteger compañeros... ¡Buah! ¡Qué rollo sordo este! Y... Bueno, chavales, no pasa nada... ¡Pues mira tú, ¿por dónde? Que vamos a jugar... Un atraco con rico, chavales... Un atraco... Que no viene nunca mal... Así que... Pues le vamos a dar... Y... ¡Estamos aquí como... ¡Hay una piper! ¡Que no me gusta nada! ¡Ah! ¡Deal! ¡What's wrong with you? Go team. ¡I win! ¡Suscríbete al canal! 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 Chavales, ahora grabaré otro vídeo, pero ahora, no cuando sea a las 6 de la tarde, bueno a las 6 me voy, con mi madre a andar, yo por eso. A ver, corre, que si no, no puedo subir el vídeo, así que pues corre, vale, así, tengo que terminar el vídeo, chavales, es más, no pierdo copas. Bueno chavales, dejar tu like, suscríbete, activa la campanita porque te llevan las notificaciones y hasta el próximo vídeo. Adiós.